No, no. ¿Para después? ¿La boca más la máquina más de dos? De seguro. ¡Uy! Májate. No lo es que salte de esto. ¡Va, tiros! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Estabileo! ¡Ahí, ahí! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Gracias! ¡Aguántale! ¡Aguántale! ¡Nos saltes! ¡Barramona, adentro! ¡Armatiza la madrieta! ¡Gol! 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 ¡Vamos a pensar! ¡Venga, corremos hacia abajo! ¡Vamos a pensar! ¡Gol! ¡Bravo a los cambios! ¡Ajuda! 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 ¡Vamos! Ellos llegan, la meten, nosotros llegamos y la ganamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!